3, 2, acción Estamos en un estudio Es como que él está grabando sus piezas Él está produciendo su música Entonces, por ahí vamos Estamos utilizándolo desde el impacto que genera un músico En Costa Rica estamos trabajando con Mauricio Madrid De Entre Líneas El video se trata de contar un poco la historia De cómo él llegó a la música Nunca me han chineado tanto Y chineado tanto Y peinado tanto y maquillado tanto en mi vida Y estoy muy emocionado y muy contento Vamos a ver cómo queda Y va a quedar súper puente Estamos avistando exactamente Todo lo que ya habíamos probado previamente Entonces, tenemos lo que son varias capas Encendidito, como tanto está Y viene acá, tanto un toque No volvamos a ver a cámara Sí, hay una pequeña mirada a cámara Mi nombre es Mau Madrid Y desde niño descubrí que la música Me hacía sentir diferente Hoy nos toca grabar la parte de entrevistas De la historia de Mauricio Entonces tenemos fondo rojo Fondo azul De momento está seteado el fondo rojo Aquí con Mauricio Empezamos a movernos a partir de aquí Vamos en 3, 2, acción Todos los días regresaba a mi casa del colegio Y almorzaba Estaba oyendo videos de música en la tele 3, 2, emocionado Acción Aquí tratamos de hacer como un boog light Entonces rebotamos Y lo pasamos por un opal Para que la luz quede bien suavecita Súper bien Hoy empezamos súper temprano Estamos de un toque perdidos por el estudio Entonces fue súper gracioso Pero ma, ha sido mucho ese día Realmente empezamos tempranísimo Pero ma, de todos andan en súper buena actitud Y todo ha salido como súper bien Entonces creo que ha fluido perfecto Hoy estoy perdiendo el control Tal vez sea la solución Pisa fuerte el acelerador Sin ninguna dirección ¡Gracias!